Este otro romance, pues voy a decir, casi en todas las casas hay alguno que lo sepa, porque la mayoría de los cuentos y de las coplas y las cosas las traían para el Cristo. Cuando pasaba alguna catástrofe, alguna desgracia por algún lado, pues siempre hacían los ciegos y aquella gente, los quincalleros aquellos, titiriteros, hacían coplas y romances y después los vendían. Y sobre eso sé muchos, ya iré pensando más, ahora se me acordó este. Gerineldo, Gerineldo, paje del rey muy querido, oh, quien pudiera esta noche tres horas dormir contigo, y después de las tres horas hasta ser amanecido. Como soy vuestro criado, señora, burláis conmigo, pues no me burlo, Gerineldo, que de veras te lo digo. Pues si me lo di de veras, acóraloís prometido, dijo de las diez para las once, cuando el rey esté dormido. De las diez para las once, Gerineldo fue al castillo, siete vueltas dio al palacio y otros siete dio al castillo. Y en la ventana más alta, Gerineldo dio un suspiro. ¿Quién me ronda mis palacios? ¿Quién me ronda mis castillos? Si no fuese Gerineldo, vuelva a ser por donde vino. Gerineldo soy señora, que vengo lo prometido. Tiró un brinco de la cama y abríle la puerta a ido. Se acostaron los dos juntos como mujer y marido. A eso de la medianoche, el rey pidió sus vestidos y llamó por Gerineldo, Gerineldo no lo ha oído. O me roban mis palacios o con la infanta dormido. Tiró un brinco de la cama y cogió la espada en la mano y al cuarto la infanta a ido. Los encontró los dos juntos como mujer y marido. Si mato a la infanta, queda el castillo perdido. Y si mato a Gerineldo, lo crie desde muy niño. Dejaré aquí mi espada porque sirva de testigo. Con el furor de la espada la infanta se ha espolvurido. Dijo, levántate, Gerineldo, despierta si estás dormido. Que la espada de mi padre con nosotros ha dormido. ¿Por dónde me iré escapado? ¿Por dónde me iré escondido? ¿Por dónde me iré escapado para no ser reconocido? Dijo, pues ve por el jardín de Veda. Y como está tan florecido, la fragancia de unas rosas los colores te acogió. Buenos días, mi buen rey. Buenos días, paje mío. ¿Qué te ha pasado esta noche y que vienes tan descolorido? Dijo, pues fui por el jardín de Veda. Y como está tan florecido, la fragancia de unas rosas los colores me acogió. No me mientas, mi buen paje. No me mientas, yerno mío. No me mientas, Gerineldo, que con la infanta has dormido. Ale, ale, Gerineldo. Y dijo, no lo quiera Dios del cielo, ni la virgen de la estrella. Que hay mujeres que antes gozase, no me casaría con ellas.